La espalda de Matías lleva una carga que pesa cada día un poco más Y él se la aguanta, la espalda de Matías no tiene alas Pero yo juraría que lo vi mientras volaba Quitándose de encima como esquivando balas Garrotes, policías, cascotes y trumpadas Y mientras más lo herían al borde de la cancha La espalda de Matías cada vez se hizo más ancha Juega, Matías juega, jugándose hasta dar lo último que queda Como los náufragos remando contra el viento y las mareas El juego de Matías es dar la vida entera Ahora juega, Matías juega a remontar la cuesta de cualquier manera Mientras hay otros que se achican El no bajar las banderas El juego de Matías es redoblar la apuesta